Con mucho amor y sentimiento Zabaleta y orquesta Suyana Meru Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinti años menos y volverte a conocer Pues hoy estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinti años como los que ya pasaron En tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Música Sigan bailando, sigan gozando Con Zabaleta y orquesta Música Javier Zabaleta Tu orquesta Remolinos con gran torbellino vuelve polvoriento Todos los caminos por donde voy Y se envuelve con nube de viento Que a veces yo pienso que ando por el mundo sin saber quien soy Mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Y en mi camino siempre se presentan los remolinos y no se por que Remolinos hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo arriba Y me atrancan cada camino por donde pienso pasar Por qué malditos remolinos, por qué me quieren llevar Remolinos Por qué me enredan Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos ¿Por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos Por qué me enredan Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos Por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? ¡Ay! ¡Rico mamá! Remolinos Remolinos Hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y se cruzan por mi camino quedando yo arriba Y me atrancan cada camino Por qué malditos remolinos, por qué me quieren llevar Remolinos Por qué me enredan Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos Y por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos Por qué me enredan Remolinos ¿Dónde me llevan? Remolinos Por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres? Remolinos ¡Ale! ¡Pierre! 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 Remolinos ¡Pierre! Gracias por ver el video.